Y bueno, me encuentro con el hombre, the man of the hour, el presidente de Cannes Lions, Philip Thomas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionado y honor. Gracias por esta conversación. Muy bien. Quiero saber cuántos días pasaron después de que este festival se termine que tu equipo empezó a planear el próximo? Bueno, en realidad, empezamos a planear antes de este festival, si ve, para el 2020. Así que ya hemos planeado el 2020. Y luego, lo que hacemos es, porque aprendimos mucho en el festival, hablamos con gente, vemos lo que ocurre y quién ganó, y luego, después del festival, hacemos las grandes decisiones, muy rápidamente. Así que, al final del mes, estamos listos para el próximo año. Y ¿cuántos días en el año que te restas y tienes una vacación? Bueno, todos tenemos una vacación la próxima semana, al final de esto. Tenemos una partida en la noche de la mañana para el staff, y luego, la próxima semana, vamos a tomar un descanso. La mayoría de nosotros vamos a tomar un descanso. Muy bien. En otros temas, quiero saber, personalmente, para ser jurista, ¿es nominado? ¿es postulado? ¿es propuesto? ¿es que levanto mi mano? ¿Cómo es esto? Bueno, funciona de dos maneras, tenemos un representante en México, un reformista, y nos presentan los nombres. Así que, en cada país, tenemos alguien como eso. Así que, en México, es la noticia. Ellos dicen, nos gustan esta persona, esta persona, esta persona, y luego, miramos eso y planeamos todo el jurista, para balancear los nombres, las compañías de guarda, todo eso, y las mujeres, y los hombres, y eso es lo que hacemos. Las personas pueden aplicar, pueden escribirnos a nosotros y decir, ¿puedo estar en el jurista? O, a veces, las grandes redes sociales, como Ogilvy y BBDO, pueden escribirnos a nosotros y decir, nuestro hombre en México es genial, ¿puedo estar en el jurista? Así que, funciona de diferentes maneras. Y, también, los libros y los resumios. De hecho, deben ser ganadores de lion, si es posible. Deben ser ganadores de lion, deben ser ganadores, deben ser ganadores, deben ser señores. Sí, tienes que ser bien para estar en un jurista. Sí, porque quiero saber, como mexicano, ¿cuál es necesario para que el México pueda obtener más juristas? Sí, la forma en que eso funciona es que, si un país está ganando en una categoría, así que, por ejemplo, el México ganó mucho de lion en el filme, pero no hay lion en la media, entonces, hay un criterio, si ganan suficiente y entran suficiente, entonces, llegan a un miembro de juristas. Así es como funciona. Eso es bueno saber, porque estamos muy emocionados. Porque creo que la relación entre México y los canes de lion es muy cercana, muy cercana, muy romántica. Y, sí, quiero saber. Voy a contar una historia. Yo estaba en México hace unos años, y Reforma tenía una gran fiesta para celebrar los liones que México ganó. Y voy a muchos de estos eventos, y lo que sucedió fue que ellos decían, y ahora tenemos un ganador de una agencia, Ogilvy o BBDO, o algo así, y ellos ganaron un lion rojo, y luego le dieron los liones. Pero lo que era interesante en México, era que todas las agencias estaban llorando por sus competidores. Fue realmente hermoso y caliente, y todos, no importa, eran competidores, pero estaban tan contentos de ganar por México. Fue una gran sensación. Creo que los canales nos unan como una nación, como una nación creada, más que las agencias. Sí, seguro que eso es verdad, espero que sea. Muchas gracias, Félip, es increíble hablar con vosotros. Es genial hablar con vosotros, y me encanta tu cabello. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.